Hola amigos de Hockey Ejercicios, estamos súper emocionados porque después de 17 años la Federación Internacional de Hockey ha cambiado su sistema de puntuación de ranking internacional y os lo vamos a explicar. El sistema actual de puntuación de la FIH data de 2003, cuando se inició un sistema que estaba basado en la puntuación de los torneos más importantes de cada año. Este sistema fue sufriendo pequeñas varicciones para darle mayor importancia y más relevancia y posibilidad de subir a aquellos equipos que están en posiciones más inferiores dentro de la tabla del ranking mundial. Antes de pasar a explicar el nuevo sistema, vamos a recordar en qué se basaba el sistema anterior de 2003. En el, como podemos ver, se otorgan puntos en relación a la posición en la que quedaba cada nación en esa competición en concreto. Pero los partidos oficiales y torneos 4 naciones, 3 naciones, no tenían ninguna relevancia a nivel de puntos para los equipos que competían en ellos. Y las competiciones que sumaban puntos de la misma manera para todos los equipos eran el mundial y los Juegos Olímpicos. Cuando pasábamos a las competiciones continentales, la FIH aplicaba un tanto por ciento corrector dependiendo del continente del que se trataba. De esta manera, la FIH, de una manera un poco subjetiva, decidía si el continental panamericano tenía más o menor relevancia que el continental europeo. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, solo con jugar su partido continental, conseguían los mismos puntos que aquellos equipos que llegaban a la final europea. Para dar más importancia a cada partido, la FIH ha cambiado su sistema de ranking por el sistema ELO. Un sistema basado en el ranqueo y puntuación de cada partido. Con la novedad de que el equipo ganador sumará puntos y el equipo perdedor restará la misma cantidad de puntos que sume el ganador. Pasamos a explicar la fórmula del sistema ELO para calcular el número de puntos que se gana o se pierde por partido. Pero antes, ¿te has suscrito ya a nuestro canal? Primero vamos a desglosar la fórmula y qué significa cada símbolo. La fórmula dice que los puntos que se tendrán después del partido son igual a los puntos que se tenía antes del partido, más el producto de tres variables. La primera variable es el resultado del partido. Si el partido termina con un resultado de victoria, será 10. Si termina con un resultado de empate, será 1. Si termina por una victoria, por shootout, será 5. La segunda de las variables es la diferencia entre ranking, un coeficiente que se obtiene de la diferencia entre ranking. Aquí se aplica la fórmula 1 menos la diferencia entre el equipo ganador, la diferencia de puntos entre el equipo ganador menos el equipo perdedor, partido 1000. En caso de empate, esta fórmula varía y sería la diferencia entre el equipo de menor ranking menos el equipo de mayor ranking, partido 1000. La última de las variables es la importancia del partido. Esta importancia, este coeficiente viene dado por donde se está jugando el partido. Si el partido se juega en un mundial o en unos juegos olímpicos, vale 10. Si el partido se juega, por ejemplo, en un continental, vale 6. Mientras que si es solo un partido de preparación, un testmax oficial, valdrá 1. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo en concreto para ver lo importante que es este cambio en el sistema de ranking. Y lo vamos a hacer con las selecciones femeninas de Argentina y Alemania. Actualmente Argentina es tercera del ranking mundial con 1938 puntos. Y Alemania es cuarta del ranking mundial con 1893 puntos. Entre ellas solo hay una diferencia de 45 puntos. Vamos a valorar diferentes situaciones. La primera de ellas va a ser jugar un partido testmax oficial entre las dos selecciones. El coeficiente del partido testmax es 1. Imaginemos que este partido lo gana Argentina. Entonces vamos a pasar a calcular cuál es el coeficiente de diferencia entre los dos rankings. O lo que era la W de la fórmula anterior. La fórmula dice que tenemos que restar los puntos de ranking del equipo ganador menos los puntos de ranking del equipo perdedor. Y dividirlo entre 1000. Luego de realizar esto, restamos 1 menos la solución de ese paréntesis. Lo que nos da un coeficiente de 0,95. Volvemos a la fórmula principal y rellenaremos todos los huecos. Los puntos finales de Argentina tras el partido son igual a los puntos que tenía antes del partido. Más la victoria que vale 10 por el coeficiente de 0,95 por el coeficiente de importancia del partido que en este caso al ser un testmax es 1. Esto dejaría la puntuación de la siguiente manera. Como ha ganado Argentina, siempre Argentina mantendrá su posición de tercero sobre la posición de cuarto de Alemania. Que ve afectados sus puntos en la misma diferencia que Argentina aumenta sus puntos. Calculemos ahora la misma situación con la victoria de Alemania. Pasamos a calcular el coeficiente y en este caso vemos como sería el equipo ganador que tiene menos puntos, 1938, menos la puntuación de Argentina. El resultado de esto nos da un coeficiente de 1,045. Como veis el coeficiente es mayor, es decir, hay mayor ventaja para el equipo de menor ranking cuando gana que para el equipo de mayor ranking cuando gana. Haciendo de nuevo la fórmula obtenemos que Argentina pierde una serie de puntos y Alemania aumenta una serie de puntos pero que no llegan a hacer una permuta, un cambio en su posición en el ranking mundial. Ahora, todo esto pasa porque estamos haciéndolo con el coeficiente de que es un partido 3+. ¿Qué pasaría si lo hacemos con un partido de la Pro League? En este caso, si lo hacemos con un partido de la Pro League, tenemos que tener en cuenta, si nos ponemos en la situación, en la hipótesis de que Alemania gana, la fórmula quedaría de esta manera. Mira, el 1 del partido oficial, del coeficiente del partido oficial, cambiaría por 5 que es el coeficiente de partidos de la Pro League y el resultado final en la puntuación sería el siguiente. Y como podéis ver, Alemania supera en puntos después del partido de Pro League a Argentina. Por lo tanto, la Federación Internacional le ha dado muchísima más importancia a cada partido. Nos gustaría poner nuestra opinión. Nos parece que este sistema puede llegar a favorecer a aquellos equipos que juegan más partidos de manera anual o desfavorecer, es decir, cuantos más partidos juegues tienen más opciones de ganar puntos pero también de perderlos. ¿Será esto un inconveniente para aquellos equipos que económicamente no pueden jugar tantos partidos a lo largo del año? Por cierto, tenemos nueva sección, tercer tiempo, en la que vamos a entrevistar y conocer a deportistas de alto nivel de nuestro deporte. Hemos entrevistado a la nominada mejor portera del mundo en 2019. ¿Quieres verla? ¡Mírala aquí!